Es la historia de un escribiente, un chaval de un pueblo del sur. Es escribiente porque es la única manera que tiene de librarse del servicio militar y empieza a trabajar para un militar que es el tío de su novia. Su novia es una chica burguesa de clase bien. A partir de este mundo de que entra en el mundo militar y de la policía empieza a entender y a descubrir una cosa que no tenía ni idea que es todo lo terrible que fue las torturas del franquismo y la persecución. Y a partir de ahí empieza a entrar en un mundo de toda la actividad clandestina de los comunistas y los anarquistas en España. Es una historia un poco casi de aventuras, entre cuentos y aventuras. Yo interpreto a una taquillera de un cine, de un cine donde se reúnen ellos. Un personaje así muy misterioso. Como sacada de una película de cine negro de los 50. Por lo menos a mí me gusta pensarlo.